Yo soy Juan Gabriel No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez yo he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy Nadie se conoce Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdí Si ha hecho estragos seré mi gente como en mi teléfono Abrázame que el tiempo es malo y no cuela a mí Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Cada vez que estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo que no has tenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracia por cada momento en mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Por eso te quiero Abrázame que el tiempo llene El cielo es testigo El tiempo es fuerte, nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Mantenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor, yo nunca de dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando comí en creír En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pase Que no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa Sabes si eres uno Abrázame que el tiempo pase Se nunca perdona He hecho estragos en mi gente Como es mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel, amigo Abrázame muy fuerte, amor Abrázame Abrázame que el tiempo es muy fuerte, amor Abrázame que el tiempo es muy fuerte, amor Abrázame que el tiempo es tu madre Mucho fuerte, amor Muy buenas noches, Mari Carmen Marín Hola Dolfito, buenas noches a todo el público presente hoy Buenas noches a todos en sus casas, un besote Después voy a arreglar con el Che Vamos a llegar a eso Juan Gabriel, para mí tú ya eres un triunfador Esta canción fue con la que me emocioné la otra vez Un beso para Mari Carmen Tamalín, que es muy linda su caracterización, llorando Y el día de hoy has hecho una presentación linda, bonita, totalmente diferente a la primera Gracias por regalarnos esas presentaciones, gracias Muchísimas gracias a ti Mari Carmen Fernando Armas, muy buenas noches, lo escuchamos Muy buenas noches Adolfo, buenas noches a todo el Perú Buenas noches a toda esa linda gente que está viendo el programa más interesante en Talentos Yo Soy Muchas gracias Primero déjame decirte que yo no entiendo cómo puede haber gente que llegue tarde a los ensayos La verdad que a mí eso me incomoda Pero bueno Preguntémosle cuando usted va a la estación ¿Llega temprano o llega tarde? Temprano, temprano El show comienza a 10 y media los viernes Elogios y más elogios para el señor Juan Gabriel Juan Gabriel Maravillosa imitación Arriba, abajo, matice, dele color La imitación es de Juan Gabriel Definitivamente Muchísimas gracias Fernando por su comentario Dicen que Ricardo Morán también llegó tarde porque se fue a la peluquería ¿Verdad? Muy buenas noches Ricardo Morán Uy, ay, ay Mira la gente que carbonera, ¿no? Candeleros son Muy gracioso tu chiste Adolfo Muchas gracias a todos los que están aquí presentes Buenas noches a todos los que nos acompañan Desde su casa Y que sí llegaron a la hora para ver Yo Soy No como otros Bien Mire, seguimos con el sarcasmo Ironía le llaman, ¿no? La ironía Ahí viene el lapicero Cuidado, cuidado Vamos a probarnos La ironía es Ocurre cuando la inteligencia nos distancia de la emoción Yo no he podido distanciarme de la emoción Cuando usted ha cantado, señor Juan Gabriel Una cosa A lo largo de este programa ha habido muchas veces en que En que se nos ha erizado la piel En que se nos han removido las emociones Hoy día he estado a punto de llorar Porque ha sido conmovedor Es usted no solamente Un gran participante Un gran cantante Un gran imitador Pero hoy día me he convencido de que usted es un gran artista Porque no solo ha copiado a Juan Gabriel Nos ha conmovido Y a mí particularmente Tanto como el original Felicitaciones Muchísimas gracias Juan Gabriel, por favor